Wrap de huevos revueltos con bacon Ingredientes Misión Wraps Multigrain 2 huevos Bacon Perejil y Eneldo Primero freímos las lonchas de bacon hasta que queden crujientes En una sartén salteamos los huevos hasta crear una pasta cremosa y añadimos el perejil y el eneldo Sobre un Misión Wraps Multigrain colocaremos el revuelto y encima el bacon crujiente Enrollamos el wrap y listo para comer Si te ha gustado no olvides dar like, comentar, compartir o unirte a nuestra página Nos vemos la próxima semana con una nueva receta